Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Quién nos acompaña el día de hoy en esta transmisión especial para la página de Aprende Arte en Gelatina. Háganme saber si se escucha y pueden verme. ¿Me van comentando, por favor? Ok, por ahí dice Claudette. Buenas noches, maestra. Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudette? ¿Cómo te va? Sí se escucha y se mira bien. Muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten un poquito más de personas y demos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar a saludarnos. Nos dice Itelius. Buenas noches. Irma Herrera. Buenas noches. Don Aji. Sí se ve y se escucha bien. Mireya Flores. Hola, maestra. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde Jalapa. Doris Corona. Hola. Rubi Garnica. ¿Qué tal? Rubi. Buenas noches. Saludos desde California. Por ahí está mi sobrina Ale Vicencio. Hola, mamita. Buenas noches. Saludos desde Catepec. Gaby Quintana. Nos pregunta qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué creen que vamos a hacer el día de hoy? A ver, ¿cómo se llama la clase del día de hoy? Por ahí lo vieron. Por ahí también nos saluda a la maestra Lely Valdivia Rizo o Ale Valrizo. Pasan rápido. Rosa Natividad. Hola, buenas noches. Maestra Pau Álvarez. Buenas noches. María Cristina Ruiz. Buenas noches. Leticia. Hola, maestra Monce. Buenas noches. Ayúdenos a compartir este video. Saben que realizamos estas clases con mucho cariño para todos ustedes. Y así tengamos un poquito más de conocimiento en técnica en este hermoso arte. La maestra Lisa Echeverría también nos saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Aunque nos acompañan el día de hoy, yo estoy tomándome un cafecito para apaciguar el calor porque hace mucho calor por acá también. Exacto. El corazón de mamá. Muy bien. Ese corazón tan grande que tienen nuestras mamis, ¿verdad? Nos desbordamos de amor con los hijos. Afortunadamente tengo la dicha de ser mamá por decisión. Y estoy pues muy contenta con ese privilegio que la vida me dio, que Dios me regaló para poder educar a dos personas increíbles que están en mi vida. Y que día a día aprendo muchísimo de ellos. Es más, cada día aprendo algo nuevo con mis pequeños. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio oficialmente a esta clase. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En esta transmisión especial, como lo comentábamos, para la página Aprende Arte en Gelatina. Es la primer biblioteca organizada 100% gelatina al alcance de la comunidad. Cada vez que tengamos oportunidad de compartir, no lo dudemos porque no sabemos qué vidas podemos cambiar a través de una clase. Entonces, cada vez que ustedes tengan la oportunidad, compartan, comenten, reaccionen, ¿verdad? Es muy importante para los creadores de contenido. También vamos a dar gracias a Dios que nos permite el privilegio de la salud, de la vida y de las oportunidades para poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Muy bien, pues por ahí nos preguntaban qué íbamos a hacer el día de hoy. Bueno, la clase pasada que tuvimos en la página de Cherry and Cake, tuvimos la oportunidad de aprender a hacer moldes alternativos. Por ahí ya hemos visto algunas prácticas de algunas compañeras que han llevado a cabo el proyecto. Y eso a mí me da muchísimo gusto, porque quiere decir que el esfuerzo que una servidora y el conjunto de maestras, no solamente en Aprende Arte en Gelatina, sino en todas las comunidades de repostería que hacemos para llevar a ustedes conocimiento, vale la pena. Así sea una, dos, cinco, cien, doscientas, las personas que sean que aprovechen el conocimiento, para nosotros es muchas, es muy satisfactorio. Entonces, el día de hoy, hola, ¿qué tal? A la maestra Irene González García, que también nos saluda por acá. Muchísimas gracias de verdad a todos. Les agradezco muchísimo que estén aquí el día de hoy. Hoy vamos a aprender algo que también estoy segura que nos va a servir en este arte. La marca Cherry and Cake, permítanme mostrarles, tiene este producto que son stencils, sí, que los usamos regularmente para la decoración. Una servidora ya tiene un uso de estos, han visto proyectos en donde los he utilizado, sí. Estos son, este, son stencils, evidentemente hechos a nivel industrializado a través de un plotter que corta de manera perfecta cada cavidad que nosotros podemos observar aquí. Permítanme un momentito para que yo les, ay, déjenme que me acomode, por favor. Para que yo me acomode. Bueno, se dice que los stencils surgieron en la época del Imperio Romano. Sin embargo, recién se hizo popular en los años 60 en los Estados Unidos y en Francia como una forma de arte callejero similar al graffiti. En la actualidad, el stencil suele emplearse para plasmar dibujos con contenido político, social o en muros. Entonces, nosotros los utilizamos para nuestra gelatina, para poderles dar una vista más hermosa a nuestros proyectos. Muy bien, entonces, hoy vamos a hacer stencil. De eso se trata la clase del día de hoy. Ayúdenos a compartir porque estoy segura que a muchas personas les va a servir este conocimiento. Obviamente vamos a hacer un diseño sencillo. Pero la idea es compartirles a ustedes la forma en la que pudiéramos llevar a cabo algo similar a lo que hoy podemos encontrar con la marca Cherry & Kale. Ok, permítanme un momentito. Y vamos a dar inicio. Bueno, ya dimos inicio, ¿no? Pero aquí estamos ya. Permítanme un segundo. Bueno, nosotros vamos a partir de una plantilla, ¿sí? Por aquí hay muchos corazones. La clase se llama El Corazón de Mamá. Entonces, por aquí vamos a empezar. También podemos hacer letras o podemos hacer algo un poco más elaborado, ¿sí? Esto va a depender de, pues, la paciencia, el pulso, el tipo de material que nosotros estemos usando. Esta es una técnica artística de decoración en que a través de una plantilla o dibujo recortado es usado para aplicar pintura, ya sea lanzándola a través de un spray o de un atomizador o de una esponja o del material que ustedes quieran. Bien, con esto vamos a obtener nosotros el dibujo que está plasmado en nuestra plantilla. Nosotros vamos a trabajar con esta, ¿sí? Porque se llama la clase El Corazón de Mamá. Muy bien. Entonces, ayúdennos, ayúdennos a compartir esta clase para que más personas tengan acceso a este conocimiento. Muy bien. Bueno, pues una servidora ya adelantó porque, pues, obviamente, imagínense ponerme a hacer todo esto aquí en vivo. Las voy a aburrir. Entonces, les voy a ir dando el paso a paso de lo que vamos a ir haciendo y ustedes van a hacerlo después. ¿Qué necesitamos? Evidentemente, me van a decir, maestra, ¿y qué es esto? Bueno, déjenme llevarnos un ratito mi cámara. Esto, todos, yo creo que todos, todos en la vida, en alguna ocasión hemos solicitado el servicio de engargolado, ¿verdad? Que nos empasten algo. Entonces, estas carpetitas o este plástico, esta mica, es eso. Ustedes pueden ir a la papelería y solicitar un par de micas o tres o cuatro, las que quieran, para hacer sus stencils. Les recomiendo que sean transparentes para que de esta manera nosotros podamos calcar el dibujo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestra plantilla, ¿sí? Y aquí enfrente tenemos nuestra cubierta plastificada, ¿ok? Si lo logramos ver. ¿Me regalan corazones para saber si lo podemos ver o no? A ver si lo estamos, si lo estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestro patrón trazado, ¿sí? Por aquí ya podemos ver los corazones. Lo que vamos a hacer es recortar. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos esto, aquí, el siguiente paso, déjenme ver, para ver si en bon aquí, sí, sería recortarlo. Entonces, ya aquí tendríamos nuestro stencil, ¿ven? Entonces, partimos de una plantilla, calcamos esa plantilla y recortamos la plantilla, ¿ok? Ya con esto es algo similar a esto. Este material es delgadito, este es un poquito más grueso. Evidentemente, les puede costar un poquito más de trabajo dependiendo el grosor de su cubierta. Entonces, si no quieren batallar mucho, traten de buscar algo que sea delgado. La ventaja de que sea esto así como más grueso, que tenga más espesor el plástico, es que evidentemente lo vamos a poder lavar, vamos a poder flexionar. Obviamente hay que cuidarlo, ¿no? Porque también si lo doblamos fuerte, pues nos corre el riesgo de poderlo quebrar. Entonces, vamos a hacer un solo recorte nada más para un tema de técnica y de ahí en fuera prácticamente es hacer lo mismo en todos los corazones, ¿va? Muy bien, muy bien. Bueno, yo por aquí tengo un exacto y lo que una servidora hizo... Voy a dejar la hoja por acá. Vamos a hacer una ranura en medio, ¿sí? Aquí. ¿Para qué? Para que pueda entrar nuestra tijera. Ya una vez que entra nuestra tijera, pues ya tenemos la posibilidad de recortar, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente ahí vamos a recordar las clases de cuando íbamos a la primaria y nos decían que derechito, este, que cortáramos así muy bonito, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a hacerlo acá también con nuestro stencil. Nuestro stencil alternativo. Acuérdense que todas estas son ideas alternativas para cuando no tenemos la posibilidad de poder adquirirlo. Miren. Ya por aquí nos podemos ver. ¿Qué les parece? A ver, regalenme una lluvia de corazones para saber si les está gustando esta idea. Evidentemente, yo ya tengo lista una gelatina en la que vamos a hacer uso de nuestro stencil. A ver, ¿tienen alguna duda? Para repetir los pasos. Si no tienen dudas, continuamos con la clase. Ustedes digan. Si tenemos dudas o si seguimos. A ver, nos dice, posiblemente con las tijeritas que son para las cejas se pueden cortar más fácil. Tengo, hice la prueba. A mi gusto fue mejor este. Haces como que más cortecitos chiquitos con la otra tijera porque el alcance es evidentemente más corto. Pero al final de cuentas son sugerencias. Ustedes pueden cortar sobre alguna tablita especial de corte. Pueden cortar con reglas. Si quieren, por ejemplo, hacer algún trazo que lleve líneas perfectas. Pueden cortar de diferentes maneras. El caso con esto es que ustedes tengan la posibilidad de recrear su propio stencil con algún diseño. Si ustedes hacen, por ejemplo, las letras de mamá, ahora para el 10 de mayo va a ser muy sencillo que hagan una plantilla. Pongamos esa plantilla encima de la gelatina y únicamente maticemos, escarchemos, pintemos esas letras en vez de estar haciendo letras con el molde. O a las personas que no tenemos muy buen pulso estar ahí escribiendo y cosas por el estilo. Esto es muy, muy, muy práctico. Muy bien, entonces, no tenemos dudas, ¿verdad? Lo voy nada más a recapitular por si hay alguien que está llegando. Este, pues, 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 sepa. Partimos de una impresión, la que ustedes quieran. La calcamos sobre nuestra plantilla y recortamos. ¿Ok? Aquí está ya nuestro stencil. Obviamente, obviamente, este stencil también tiene la particularidad que ya ven que luego, por ejemplo, este. Si yo quiero utilizarlo en una gelatina redonda, pues, estoy limitada con el espacio. Aquí ustedes van a poder tener la posibilidad de dimensionar el stencil a medida. Sí, por ejemplo, si yo voy a trabajar sobre una gelatina redonda de 16 centímetros de diámetro, desde aquí puedo hacer mi stencil para que todo quede perfecto. También nos da la posibilidad de trabajar sobre el molde rectangular, cuadrado. ¿Por qué? Pues, porque es mucho más grande. Yo no lo quise recortar, la quise dejar así para que ustedes vieran la pieza completa. Muy bien, pues, voy a traer la gelatina para continuar con la clase. Esta clase es muy rápida. ¿Cómo se sabe? Bueno, es rápida porque ya una servidora había avanzado, evidentemente, con el trazo, con el corte. Bien, por cierto, la técnica es este, es este, es trazo, es trazo y corte, si se dan cuenta, trazamos y luego cortamos. He visto por ahí que luego ponen corte y trazo, ¿no? Primero, primero trazamos y luego cortamos y estamos haciendo un stencil alternativo. Muy bien, bueno, pues, por aquí tenemos a la protagonista con la que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, recuerden que si utilizamos algún tipo de aceite o desmoldante, es necesario retirarlo, ¿sí? ¿Y por qué es necesario retirar ese aceite o desmoldante? A ver, ¿quién me quiere apoyar con esa información? Por favor. ¿Quién me, quién me apoya diciendo por qué es importante retirar el exceso de aceite o desmoldante que hayamos utilizado antes de trabajar en alguna técnica de pintura, de transfer o de lo que sea? Muy bien, esto yo ya lo había hecho previamente, pero siempre lo hago para que no se les olvide a las personas que utilizamos aceite o desmoldante, ¿ok? Muchas veces también la gelatina tiene agüita, entonces es importante secar también, ¿verdad? Toda esa humedad para que nuestra tinta al momento de que la vayamos a poner, pues no, este, no haga un reguero ahí. Muy bien. Entonces, lo que sigue, pues es poner nuestro stencil aquí, ¿verdad? Ya ustedes deciden, es lo que les decía hace un rato, ya ustedes deciden dimensionarlo desde un inicio para que toque parejito. A lo mejor no se alcanza a ver bien mucho porque es blanco y la gelatina también es, este, beisecita. Voy a ubicar aquí para que quede la mayor cantidad de corazones, este, aquí. Bueno, ustedes pueden usar matizador, pueden usar diamantinas, yo voy a usar diamantinas. Permítanme un momentito. Vamos a... Vamos a sacar un poquito de nuestras diamantinas aquí en el bodete. Y con una esponjita, con un pincelito, pueden ustedes aplicarla, ¿sí? Ok, bueno. Entonces vamos a proceder a empezar a aplicar. A toquecitos. Ya, este, que tan cargado lo quieran hacer ustedes, pues ya es su, su elección. Ok. Ese corazón de mamá que siempre está dispuesto a ayudar, que brilla, que nos apoya, que nos ilumina. Entonces, esta, este 10 de mayo, eh, podemos usar este diseño, a pesar de que no es 14 de febrero, para decirle a mami con este diseño, pues cuánto la queremos, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo esto, este, poco a poquito. Lo mismo pueden hacer con colorante, pueden hacer con matizador, ¿sí? Ya lo dejo a su consideración. La ventaja de este, de esta propuesta, pues obviamente es que si ustedes no tienen la facilidad, ya sea económica o que en sus localidades no lo vendan, pues podemos hacer nuestro propio stencil. Claro, claro, que los stencils que vienen, pues ya hechos de, de fábrica, pues vienen con una precisión, ¿verdad? Porque es cortado con máquinas, con cuchillas precisas y todo. Sin embargo, sabemos que no nos podemos limitar. Acuérdense que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y aquí, pues nos divertimos a menudo haciendo este arte. Así con la esponjita. Oigan, les voy a decir esto, ¿eh? Para que no vayan a empezar con comentarios, este, de que en Estados Unidos hay una esponja que tiene jabón. Si usted sabe que esa esponja tiene jabón, no la use, ¿verdad? Porque pues es lógico, si sabemos que la esponja ya trae jabón integrado, pues no, no usemos esa esponja que trae jabón. Utilicemos una que no traiga jabón. Ni tampoco se vale utilizar las esponjas que vienen en los frascos de medicinas, ¿eh? La esponjita para lavar tras, que es la que no trae jabón, con esa podemos trabajar. Bueno, aquí sí, a lo mejor no hago todos los corazones, nada más algunos, para no, este, fastidiarnos. Ya ustedes lo hacen con toda la calma del mundo allá en su casita. Vamos a hacer este nada más y ya. Pueden hacer los corazones, bueno, en este caso son corazones más pequeños, o pueden hacer solo uno al centro, o no sé. Ya eso va a quedar ahí a su imaginación. ¿Ok? Entonces, este, ya casi estamos terminando. Obviamente, por ejemplo, aquí tenemos la mitad de algunos. Podemos, también ahí, aunque no van a estar completos. Sí, pero también les podemos dar ese toque. Espero que les esté gustando la clase, compártanla. Este tipo de conocimientos nos hacen bien a la comunidad, porque hay muchas personas que no tienen el acceso a los materiales. Y, pues, una servidora siempre se preocupa, y más que preocuparme, me ocupo de darles a ustedes técnicas con las que puedan ir profesionalizando este arte. Este, este maravilloso arte de la gelatina. Muy bien, estamos casi terminando. Voy a poner este, este de acá. Ok. Yo creo. Ok. Sí. Ahí vamos, con calma, con calma. Totalmente el proceso de la elaboración del stencil fue rápido. Muy bien. Entonces, ya casi. Ahí lo vamos a dejar. Permítanme un momento. Y vamos a levantar nuestro stencil. Ok. Voy a mostrar. ¿Qué les parece? Miren, quedó bien limpiecito. No se salpicó nada. A ver, voy a leerles sus comentarios un ratito. ¿Les parece? En lo que. Divina maestra. ¿La gelatina o yo? A ver, a ver. ¿Cuál de las dos? ¿La gelatina o la maestra? Está divina. Cuéntenme. Ay, me voy a, me voy a creer que soy yo, ¿eh? A ver, díganme. ¿La gelatina o la maestra? A ver. Queda muy bonito. Es un diseño muy rápido, muy práctico. Acuérdense que si el 10 de mayo nos vamos a comprometer con muchos pedidos, necesitamos ser eficientes. Sí, y esto evidentemente nos da la posibilidad de poder trabajar de una forma limpia, de una forma rápida, de una forma accesible. Entonces, este, 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 muy bien. Entonces, este, este, muy bien. Fíjense. También podemos utilizar nuestro stencil aquí, en los laterales. Yo me adelanté, sí, lo reconozco, me adelanté, pero les voy a dar un tip para que ustedes lo puedan usar en laterales. A ver, regálenme corazones si es que quieren ese tip para poderles mostrar. Aquí sí, queremos, podemos limpiar lo que cayó de la diamantina. Eso se los sugiero que lo hagan ya al final. Muy bien. Entonces, fíjense, fíjense, voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, denme oportunidad, porque si lo pongo, voy a manchar y no va a quedar tan prolijo. Voy a enjuagar mi stencil, denme un momentito, en lo que lo enjuago, lo seco para que nuestro trabajo quede bien prolijo. Permítanme un momentito, mientras disfruten la vista de la gelatina, no me tardo más que unos minutitos para que yo les pueda mostrar. Permítanme un momento, por favor. Es la ventaja de este material, que lo podemos, este, reutilizar, ¿sí? Nada más, déjenme secarlo. Y ahorita estoy por ustedes otra vez. Permítanme, permítanme. Ya casi, ya casi. Es que no quería que tuviera diamantina, para que quede así, parejito. Bueno, obviamente, si trabajamos con colorantes, tenemos que tener mucho cuidado para trabajar, ¿sí? Bien seco el stencil y bien seca la gelatina, ¿ok? Entonces, no dejen de secar su gelatina, para que, ok. Bueno, ya le dimos su lavadita. Permítanme un momento, me vuelvo a poner los guantes. Para que yo les muestre lo que hice, porque, pues, obviamente, a veces trabajamos solitas, o la mayor parte de las veces, ¿verdad? Trabajamos solitas. Y, este... Y no hay quien nos agarre el stencil mientras estamos trabajando. Muy bien. Entonces, ya casi, ya casi voy. Voy a poner los guantes también para que estén sin diamantina. Ok. Fíjense, en esta parte de aquí, ¿sí? Hice unos pequeños orificios. ¿Sí los alcanzan a ver? Regálenme corazones, porque luego no alcanzo a leerles. Pero, si no, las reacciones, yo sé que sí estamos ahí conectadas, ¿ok? Entonces, por aquí, si se dan cuenta, hay unos pequeños orificios. Muy bien. Entonces, con dos palillos, o no sé cómo le conozcan ustedes, de estos. Déjenme limpiar aquí tantito, que se manchó con la diamantina. Aquí tantito nada más. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este, vamos a posicionar así nuestro stencil, como lo hicimos en la parte de arriba. Ay, perdón, 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 para no agarrar ese. En la triste teoría no debería haber nada. Pero ya me había adelantado. Entonces, ahí, donde hicimos nosotros el orificio, vamos a colocar el palillo. Déjenme insertarlo primero. Ok. Ahí está. Y así tendríamos nuestro stencil, miren, ¿ven? Ya sin que nadie esté ahí, de que, ay, ayúdame a agarrarlo. No, no, no. Así lo podemos fijar. Y así quedaría. Tratemos de que no quede con aire, en donde lo fijemos, para que al momento de que trabajemos, pues quede bien plasmadito, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Déjenme traigo otro poco de diamantina. Y vamos a hacer lo mismo, así a toquecitos. Vamos a ir trabajando. ¿Sí se alcanza a ver? Regálenme corazones para que yo vea que sí están observando lo que estoy haciendo. Ahorita me regreso un poquito con los comentarios. Ya saben que transmito sola y no alcanzo a leer. Ok. Entonces, aquí hacemos esto. Estos corazones ustedes los pueden poner rosas, rojos, del color que quieran. Y ahorita estoy trabajando con dorado, porque el corazón de mi madre es de oro. Y brilla. Un corazón que ha estado un poquito malito, pero con la bendición de Dios, ha salido adelante mi guerrera hermosísima. Entonces, ahí está. Esto obviamente hay que limpiarlo. Y vamos a quitar. Obviamente hay que hacerlos todos, ¿eh? Pero yo ahorita no los voy a hacer todos, nada, los voy a hacer uno. Quitamos nuestro stencil, quitamos nuestro palillito y déjenme limpiar esto de aquí. Se me refiero a limpiar, a quitar el exceso de diamantina que cae, porque obviamente estamos trabajando en laterales. Y pues es más, más fácil que caiga, ¿no? Ya después, con calma, ustedes lo limpian así. No desperdicien esto, lo pueden recuperar y volver a utilizar. Vamos a retirar con una servilletita húmeda. Vamos a retirar y ahorita les muestro el lateral o el costado. A ver. Este es el que hicimos ahorita. Y este es el que había hecho yo hace un ratín. A ver. Permítanme un momentito. Déjenme limpiar aquí. Y quiero leerles un poquito para ver qué les pareció esta clase. Si van a aplicar esta técnica. Ale Barrizo nos dice que se ve hermoso. Ana Hermida nos dice que se ve bien bonito. Ani Suárez, ha sido profesor. Mi nuevo Dios estará muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Nos dice Monserrat Casillas que si se puede hacer con el Magic Glitter. Sí se puede hacer. Nada más que hay que tener cuidado al momento de aplastar nuestro botecito, porque a veces sale mucho. Entonces, este, pero sí, sí, sí se puede hacer perfectamente con el Magic Glitter. A ver, ¿qué más nos dice Missy? La falta de esencia se podrá ocupar cortadores. Claro, claro que sí. Hemos hecho ya algunas clases con los cortadores. También se puede hacer. Esta, les digo, es una forma que yo les presento para que ustedes faciliten o hagan mucho más rápido este trabajo. Porque obviamente con la plantilla, ya una vez, por ejemplo, que ustedes diseñen, tienen su molde redondo, por ejemplo, ¿no? De 16, de 18, de 20 centímetros, los que sean. Ustedes pueden diseñar sus stencils a medida, precisamente para que luego no queden, por ejemplo, voy a bajar, para que no queden estos espacios aquí o estos espacios acá. Ah, miren, ¿ven? Es un trabajo bien rápido. Es un trabajo limpio. Es un trabajo elegante, sencillo. Y que realza mucho la vista de nuestras gelatinas. Muchas gracias, María Peña. Nos dice que pura obra de arte. Nos dice divino. Me encanta. Nos dice María Cris Muñoz, siempre haciendo bellos trabajos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Yo estoy segura. Bueno, ya no vamos a tocar la gelatina. Ya no voy a hacer más. Ya han dado caso de que ustedes, les digo, la quieran llenar. Ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Ya eso va a ser cuestión de gustos de cada quien. Entonces, una servidora está trabajando con diamantinas de la marca Cherry and Cake. ¿Sí? Están hermosas. Miren estos colores divinos. ¿Sí? Este... También podemos utilizar matizadores. Podemos utilizar colorantes. En fin, esta técnica da para mucho. Ya sea en texto. Les repito que ustedes quieran hacer las letras. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde están? Ya sé que ustedes puedan hacer... ¿Quieren hacer letras? O quieran hacer algo más elaborado. Si quieren hacer algo así de elaborado, la sugerencia es que su cubierta plástica no sea tan, tan durita. O sea, que sea mucho más blandita. Para que sus cortes no estén batallando y les queden lo más derechitos posible si no se vean, pues así como que todos carcomidos, ¿no? Entonces, si quieren hacer cositas así más elaboradas, más delgadito el grosor o el espesor del plástico. Si ustedes quieren hacer cosas más sencillas, pueden utilizar el grosor este que yo tengo y estaríamos dada por terminar a la clase. Con acetato, claro, claro que también se puede hacer. Nada más que, por ejemplo, el acetato es un poquito más delgado y sí tendríamos que tener cuidado al momento de lavar nuestra pieza. Ahorita, por ejemplo, yo acabo de lavar esta, ¿sí? Y esta pieza, así como está, va a tener una larga vida si la cuidamos muy bien. Sí, el acetato es más probable que se doble o que se cuartee o se parta, se marque. Ajá. Sin embargo, sí se puede hacer con acetato, se puede hacer con cubiertas plásticas, de esas que son para engargolar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué material es el que hizo el stencil? Cuando vamos a la papelería, vemos que hay las pastas para engargolar, ¿sí? No compren negro ni azul marino. Hay unas que son como traslúcidas, ¿sí? A pesar de que son de colores, podemos ver sobre ellas. Las que son opacas o sólidas, pues no, porque va a ser como complicado pasar el patrón. Lo que les sugiero es que compren transparentes, voy a poner esto acá, transparentes, para que su diseño pueda pasar, ¿sí? De este tipo, así. Entonces, esta no es transparente total, sin embargo, sí podemos calcar sobre ella. O sea, sí podemos ver la imagen, miren. ¿Ven? Entonces, esto lo consiguen en cualquier papelería, en cualquiera, este, ya sea de las que están ahí cerca de la casita o las especializadas. En las especializadas lo venden por paquete. Este, trae creo que 50 juegos, o sea, creo que 100 piezas. Eso es si ustedes quieren hacer muchas, ¿verdad? O si nada más quieren iniciar con uno o dos, pues ya se compran este, pues ahí en la papelería dos. Este fue el resultado. Creo que no salió muy bien. Déjenme abajo un poquito. Lo hicimos prácticamente en cuestión de minutos. Y les digo, lo voy a volver a acercar en la parte de arriba para que vean que no está salpicado. Porque dicen luego, ay, no, es que trabajar con diamantina luego es un problema. Miren qué perfecto quedó. Quedó bastante prolijo. No quedó manchado ni nada, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho este tipo de stencil. Súper elegante y hermosa. Muchas gracias. Muy bien. Pues, de mi parte es todo. Les agradecemos muchísimo. Todas las maestras que conformamos la página de Aprende Arte en Gelatina. Esta página tiene un grupo ligado que se llama Emprende Arte en Gelatina. En este grupo nosotros podemos encontrar diferentes proveedores especializados en este arte. Es decir, podemos comprar moldes, materias primas, insumos, hasta equipos, ¿sí? Hay maestras que ya traen venta de equipos como impresoras y otras cosas más para este arte. Somos proveedores 100% confiables. Y en el momento en que ustedes lleguen a tener, pues, alguna situación, háganlo saber para que nosotras estemos al pendiente de lo que esté ocurriendo, ¿verdad? Y podemos tocar la puerta y ver de qué manera podemos ayudar. Recuerden que en todas las historias siempre hay dos versiones. Entonces, hay que escuchar ambas partes para saber qué es lo que pudiera haber ocurrido en dado caso de que se presente, ya sea con algún curso de capacitación o ya sea con la compra de algún producto, insumo o molde. Nosotras estamos responsabilizadas, ¿verdad?, por el equipo. Entonces, sí es importante conocer la opinión de ustedes. El día de mañana vamos a lanzar una encuesta para evaluarnos. Entonces, queremos por ahí que sean honestos, que sean francos, que nos digan realmente cuál ha sido su experiencia de compra con el equipo de Emprende Arte en Gelatina, porque todo esto nos ayuda a nosotros a mejorar. Acuérdense que siempre va a haber áreas de oportunidad y eso es justamente lo que estamos tratando de llevar a cabo en esta sinergia. Si me permiten, brevemente, porque luego no sabemos quiénes son parte de la sinergia. Entonces, a mí me gustaría mencionarlas para que ustedes sepan quiénes integramos esta sinergia. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a iniciar en orden alfabético, porque así me parece, de este lado está la maestra Aide Moreno, la maestra Ale, Ale, Aide Moreno de Gelinas Amor, Ale Valrisa del Caramelo, Alicia Flores de Aprende con Ali, Ana Valencia de Gelantojos, Angélica Aguilar de Blossom by Angélica, Angie, Angie Birch, que así la tengo aquí registrada, pero es la maestra Angélica Orozco, la maestra Ani Suárez, la maestra Claudia Sánchez de Jelly Sweet, Cristina Andrade, Dianita Martínez, Dulce Pedraza, Lisa Echeverría, Edilu Jaime, es Fabi Fabi. Ella está en Guatemala. Todas las personas que nos ven desde Guatemala pueden adquirir con la maestra Fabiola Fabi, la maestra Fabiola Razo Avila Chef, la maestra Floralicia García Alcántara, la maestra Galicia Gaby, una maestra del pincel, la maestra Irma Herrera, otra maestrasa del pincel en gelatina, la maestra Isela Romero, Judith Ayala, ella está en Puerto Rico, para quien nos ven en Puerto Rico y no sepan con quién adquirir moldes, insumos para gelatina, con la maestra Judith Ayala, pueden encontrar la maestra Leti Avellaneda, la maestra Luz Magaña, ella se encuentra en Estados Unidos y con ella puedes adquirir ciertos productos y también clases de gelatina inyectada, ella es una pionera en este arte de la gelatina inyectada, entonces si tienes la oportunidad de asistir a alguna clase presencial con ella, la maestra Maritza Flores está organizando ahorita talleres, no se pierdan esta oportunidad de oro de ir a aprender con esta grande de la gelatina, la maestra María Tetemon Dragón, la maestra Marilu Osorio, Marisa Jiménez, Maritza Flores, ella está en Estados Unidos y hace envíos también a Puerto Rico y otros países, ahorita no tengo toda la lista de países a los que hace envío la maestra, pero Estados Unidos y Puerto Rico sí lo tengo claro, una servidora, me voy a mencionar por el orden, la maestra Melina Castillo, la maestra Mireya Flores, Monserrat Casillas, Vane Ornelas, la maestra Berenice Fernández de Obleas Miel y la maestra Sagi López. Entonces, algunas damos o impartimos cursos de capacitación, otras maestras tienen cursos de capacitación, más la venta de moldes e insumos y equipo. Entonces, Aprende Arte en Gelatina es la videoteca digital con clases 100% gelatina y Emprende Arte en Gelatina es el grupo ligado a Aprende Arte en Gelatina, que digamos que es como nuestro mercado digital, para que ustedes puedan adquirir todo lo que nosotras vamos presentando aquí en las clases para que ustedes lo adquieran. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? Por ahí nos dice la maestra Noemí Zavala, que la maestra Luz Magaña 100% recomendada. Otra cosa, fíjense que en Aprende Arte en Gelatina también abrimos espacios de oportunidad. Si tú estás interesada en dar una clase, en estar de este lado, en compartir y regresar un poquito de lo que nosotras hacemos, este es un espacio abierto. Entonces, tú puedes venir, enviarme un mensaje, decirme, maestra, estoy interesada en dar una clase. Puedes contar con mi asesoría para decirte todo lo que se tiene que hacer para que tu clase sea todo un éxito. En esta clase, evidentemente, tú puedes dar tus redes sociales. Si tienes algún curso en venta, también lo puedes anunciar en esa clase. En fin, es para que también invites a las personas a conocer y a seguir su trabajo. Recordemos que las redes sociales, a partir de cierto número de seguidores y parámetros, sí, porque no nada más son los seguidores, diferentes parámetros, pues ya se empieza a monetizar. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos videos, clases, publicaciones, las comentemos, las compartamos, reaccionemos, porque de esa manera ayudamos a los creadores de contenido. Entonces, si tú estás en busca de seguir subiendo tu número de seguidores, lo ideal es que te pongas frente a la cámara y le digas al mundo, aquí estoy y esto es lo que una servidora o un servidor, en dado caso a que algún caballero quiera venir, sabe hacer, ¿verdad? Estas son comunidades, pues ya que están segmentadas, quienes están aquí tienen algún interés en la gelatina y es por eso que nos observan. Entonces, cuando gusten, dar una clase, siempre y cuando sea de gelatina, porque la clase queda en la biblioteca, este, para consulta de futuras generaciones. Lo que nosotros queremos o ese objetivo que traemos es eso, ¿no? De que el día de mañana, quien no esté en posibilidades de poder pagar un curso, este, al menos de las cosas básicas como las que estamos haciendo, este, pues vaya, puedan emprender, ¿verdad? Puedan hacer algo bonito o algo sencillo y algo que ustedes puedan cobrar para poder ayudar en casita. Una servidora, como saben, tiene su sitio web, que se llama www.yelimar.mx. Ahí estamos en diferentes niveles, vemos cosas básicas, intermedias, avanzadas. Soy, para las personas que no saben, tengo una certificación como Master Flower Cake. Entonces, hacemos unas flores muy, muy, muy bonitas, dulladas, que quedan muy hermosas sobre la gelatina. Voy a poner los guantes para mostrarte una y observes, más o menos, del trabajo que una servidora hace en trabajo dullado. Nosotros regularmente hacemos un curso, en donde hacemos la transmisión en vivo, o sea, face to face, las personas nos ven y trabajamos de este tipo de flores, mira. ¿Sí? Estas, hay, hay diferentes estructuras, ¿sí? Una servidora puede mostrarte para que aprendas a hacer este tipo de trabajo. Entonces, si estás interesado, me puedes enviar un mensaje y con gusto te doy toda la información para que aprendas este maravilloso arte. Créeme que las gelatinas realzan de una manera divina, o sea, que muchas veces me preguntan, ¿es pastel o es gelatina? No, 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 para nada, es gelatina. Entonces, demos ese toque de elegancia a nuestro trabajo y distingámoslo sobre todo, ¿verdad? Porque después, pues, aprendemos a hacer todo lo básico, toda la receta. Ya sabemos que, por lo general, las gelatinas que son base leche, pues, llevan leche evaporada, leche condensada, si le queremos poner media crema, leche entera, o si la queremos poner queso Philadelphia, la grenetina, azúcar y tu ingrediente. Y cuando son gelatinas de agua, dependiendo si la vas a hacer de sobrecito, pues, bueno, pues ya nada más le pones el agüita y dependiendo la consistencia, la cantidad de agua, y si la quieres hacer de frutas naturales, puedes tener ahí nada más ciertas reservas con lo que son piña, kiwi, los higos y papaya que requieren un tratamiento especial. De ahí en fuera, prácticamente todo cuaja. Recordemos que los cítricos requieren un poquito más de grenetina para que puedan gelificar de manera más consistente, ya que los cítricos hacen geles más débiles. Hemos hablado, perdón, ha hablado muchísimo de este tema. Entonces, cuando ustedes quieran revisar, también tenemos por ahí un canal en YouTube que se llama Yelimartips, para que ustedes chequen también el contenido que hay ahí. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Creo que son todas las redes sociales. No puedo con todas, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Sí, por ahí, ahí este Ale Valrizo dice, al estilo Yelimar, la maestra Ale ha tomado varios cursos de capacitación con una servidora, la maestra Monserrat Casillas también, la maestra Marilu Osorio, y algo que yo les comento es que se ve, o sea, la capacitación, o sea, cuando nos capacitamos, cuando no nos capacitamos, se nota, y cuando nos capacitamos, se nota más. Créanme, créanme que hay personas que dicen, pero ¿para qué voy a pagar un curso si todo está en YouTube, si están estas clases? Sí, pero nosotros lo que enseñamos es a un nivel un poquito más allá para que tú vayas profesionalizando este arte, para que realmente cuando tú empiezas a trabajar y aplicar las técnicas de manera correcta, de la manera en la que se te va mostrando, realmente digas, wow, estoy avanzando, porque de eso se trata, se trata de evolucionar, podemos llevar 10, 15, 20 años en la gelatina, y hacer lo mismo, y está bien, o sea, ¿por qué? Porque prácticamente te especializas en eso, pero si lo que tú quieres es diversificar, y tener el manejo de muchas, muchas técnicas, tenemos que invertir en capacitación, la capacitación es un gasto, olvídense en pensar que la capacitación se gasta, ustedes invierten en capacitación, y al momento en que ustedes invierten, eso ustedes lo van a recuperar en el momento en que pongan en práctica todo lo que ustedes están aprendiendo, ya sea gratuita la capacitación, o ya sea que ustedes inviertan, ustedes al final de cuentas van a tener que adquirir materias primas, materiales, insumos, moldes, bla, 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 y adivinen qué, lo que más pueden perder ustedes ahí, es el valiosísimo tiempo, a veces decimos, no, a mí me va a salir, y yo lo voy a hacer, sí, pero no te sale igual, no te sale en los mismos tiempos, tuviste que haber gastado material muchas veces, y te salió a la tercera, cuarta, quinta vez, y hay veces que no sale, no sale hasta que lo vemos, y decimos, así era, ¿no? Mientras ya perdimos tiempo, ya perdimos insumos, ya perdimos materias primas, horas paradas, o sea, entonces, a veces, cuando les guste algo, digan, ¿saben qué? Sí, quiero tomar ese curso, porque definitivamente es algo que a mí, en lo personal, me va a servir, me va a funcionar, muy bien, muy bien, pues bueno, me despido, cuídense mucho, que Dios los bendiga, pasen una, un excelente 10 de mayo, les abrazo, desde esta hermosa, y calurosa isla, ubicada en el Golfo de México, llamada Ciudad del Carmen Campeche, y, antes de terminar, ¿quieren que hagamos una dinámica, referente a la clase de hoy, para poder rifar, algunos insumos, algunas, este, materias primas, o, o algún regalito, por lo del 10 de mayo, ¿les parece bien? A ver, ¿quién quiere? Díganme, díganme, tienen que ser, acuérdense, personas que nunca, 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 hayan recibido, ya sea un patrocinio, o hayan ganado, en algún concurso, o alguna dinámica, ¿por qué? Precisamente, para que más personas, tengan acceso, a estos, este, materiales, insumos, materias primas, con las que trabajamos, entonces, si hay personas, que tengan interés, en ganarse un premio, un premio, nos vemos ahorita, en la página, de Jelly Map, que es mi página oficial, en Facebook, hacemos un pequeño, en vivo, deberán contestar, preguntitas, respecto, a lo que dimos, en esta clase, así, 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 chéquense rapidito, lo que hicimos, y, no haber contestado, perdón, no haber ganado, y tener un código postal, válido, en México, a las tres ganadoras, de la dinámica pasada, les envié hoy, el número de guía, para que, más o menos, en 10, 15 días, vayan a recoger su premio, fue puente, entonces, no pude hacerlo antes, esperemos que estos, se vayan antes, entonces, nos vemos ahorita, en Jelly Map, les parece bien, cuídense mucho, y, pongan en práctica, esta preciosa, técnica, de stencil, alternativo, creo que no se vio muy bien, déjenme regresar, ahí, nos vemos, bye,